La Administración Federal de Avención identificó 23 incidentes en las pistas de varios aeropuertos en los que los aviones estuvieron a punto de chocar durante el último año. Luis Mejid nos dice cuán seguros podemos sentirnos la próxima vez que tengamos que viajar. A menos de dos semanas de que millones empiecen a viajar por las fiestas, investigadores federales hacen una sobria advertencia. La directora de la Agencia Federal de Seguridad en el Transporte le dijo a un comité del Senado que claramente el sistema de aviación está bajo presión en el país. Aunque los incidentes son poco comunes, la funcionaria está preocupada por el creciente número de encuentros cercanos entre aviones que podrían haber terminado en tragedia. Como en julio, cuando un avión de American tuvo que esquivar a uno de Frontier en el aeropuerto de San Francisco. En el último año fiscal hubo 23 peligrosos encuentros de este tipo comparado con 16 el año anterior. Realmente sí se requiere mucho más personal. Expertos en la industria dicen que hay una gran escasez de controladores aéreos y que hace falta invertir en el sistema. Que el sistema está operando al 100% de su capacidad. Y cuando hablo del sistema estoy hablando de la infraestructura física, del software, del staff. Teniendo todo esto en cuenta, ¿cuán preocupado debería estar usted antes de volar? No me siento preocupado de que vaya a ocurrir un accidente por esta situación. Si usted tiene que viajar en esta temporada de fiestas, es bueno reiterar que este tipo de incidentes, aunque peligrosos, son extremadamente raros. El avión continúa siendo la forma más segura de transporte. Eso sí, tiene que tener claro que los retrasos y las cancelaciones van a seguir ocurriendo. Cancelaciones a veces por el weather. La mejor defensa contra los retrasos y las cancelaciones. Llegar al aeropuerto temprano y tener mucha paciencia. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión.